Música Anoche ya tuve un sueño en la madrugada En la madrugada, en la madrugada Un sueño que me ha dejado muy feliz Muy feliz Soñé que estaba besando a mi enamorada Allá por un rinconcito del jardín Anoche ya tuve un sueño en la madrugada En la madrugada, en la madrugada Un sueño que me ha dejado muy feliz Muy feliz Soñé que estaba besando a mi enamorada Allá por un rinconcito del jardín Que beso tan ardiente que nos dimos La noche que estaba sentida se abrió con Alegres cantaban ciguas y gorriones Contentos con la aventura de nuestro amor Alegres cantaban ciguas y gorriones Contentos con la aventura de nuestro amor Yo tuve un sueño en la madrugada Soñé contigo en la madrugada Yo tuve un sueño en la madrugada Tú me besabas en la madrugada Y yo también en la madrugada Yo tuve un sueño en la madrugada Soñé contigo en la madrugada Tú me besabas en la madrugada Quiero amarte con pasión Y brincar de flor en flor Y en un rebotar de amor Carillo Y arroparte bajo el sol Como quitas de un limón Y esquivar tu corazón Al mío Una higuera quiero usar Para regarte la piel Un espejo de algodón Florido Un kilómetro de mar Un pellejo de acordeón Para entonar una canción Contigo Hazme un invierno de papel Donde diríte mi querer Traeré una agüita de ilusión Para mojar La sabía bestia de la piel La sabía bestia de la piel La sabía bestia de la piel Pongan atención señores A lo que voy a cantar El merengue, caña brava, es muy bueno de bailar Pongan atención señores, a lo que voy a cantar El merengue, caña brava, es muy bueno de bailar Caña dulce, caña brava, dame un cajo, ponme tu caña Caña dulce, caña brava, dame un cajo, ponme tu caña Se acabó la caña, se acabó el soler Ya se va mi bien, para no volver Caña dulce, caña brava, dame un cajo, ponme tu caña Caña dulce, caña brava, dame un cajo, ponme tu caña Oh 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 de un camino a tu paz y amor a su vida es una linda canción de amor abre sus brazos y canta la última esperanza esperanza divina de amar en paz sí todos los 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 Amar sin mentir, nem sofrer Es la verdad, es la verdad Si todos vos en el mundo igualis a vos Señor, si todos fueran así como tú, con tu ilusión, con tu amor, que más pensar en el paz para enseñarnos a amar. Dame una ilusión como el mar que la vida se hace tal vez sin querer, sin pensar, sin razón. Sin por qué amar por el bien del amor. Porque no hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. Yo te admiro aunque lejos de ti. Yo te admiro aunque lejos de ti. No hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. No hay nadie en el mundo así como tú. Déjame, déjame, déjame que te, déjame que te cuente Alimeña. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Las minas en el pelo y rosas en la cara, la irosa caminaba, la flor de la canela, 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 aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente al alameda, el juro que la lleva, llevamos las perejas este mes, la rima su cabello y a la risa, de la besa del río, y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente Alimeña, ay, deja que te diga morena mi pensamiento. A ver si así despierdas del sueño, del sueño que entretiene morena tu sentimiento. La ciudad de la alameda, la flor de la canela, 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 alfombrado y luego al puente que en la alameda, el viejo alco pasará su paso por la vera. Y recuerda que... Las miles en el templo y rosas en la cara, la rosa caminaba, la flor de la canela, 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 y a su caso de espada, aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, mi amor de la canela, lleva por la vera que hace estremecer, la río de su cabela, le caía la risa, la rosa de la canela, y al viento a la alzada, del puente a la alameda. Tan solo persiguiendo tu cariño Yo vivo deshaciendo el porvenir Y mientras tenga en mis penas sangre Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Y será para ti todo mi corazón Tan solo persiguiendo tu cariño Percibiendo tu cariño, desafiando el porvenir Y mientras tenga en mis penas sangre Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Y será para ti todo mi corazón Mira mi caballo que está en la puerta, queda el camino real Mira mi caballo que está en la puerta, queda el camino real Mira mi caballo que está en la puerta, queda el camino real Quisiera linda paloma, subir a tu paloma Junto contigo a volar, y aunque a mi me falta un rayo Y montarte en el caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Quisiera ser de tu pecho, el alfiler que te pone Quisiera ser de tu paloma, y aunque a mi me falta un rayo Y montarte en el caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Quisiera linda paloma, subir a tu paloma Junto contigo a volar, y aunque a mi me falta un rayo Y montarte en el caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Quisiera ser de tu pecho, el alfiler que te pone Quisiera ser de tu paloma, y aunque a mi me falta un rayo Y montarte en el caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Mira mi caballo que está en la cerca, queda el camino real Amén. 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 En de cada palabra quiera decir amor. Amén. 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 En la palabra Quiera decir Amor Tus ojos son como dos luceros que tienen todo su esplendor Tus manos blancas, tu risa alegre, tu piel morena son mi pasión, tu calencio Tus labios van al de miel que tienen todo su esplendor Y yo quisiera, mi vida mía, tenerte siempre junto a mí Ser tu consuelo y ser tu podero y ser de pie hasta morir Yo quiero verme en tu mirada, yo quiero ser Yo quiero estar como soñé, entre tus brazos mi querer Yo quisiera, mi vida mía, hacerte siempre muy feliz Darte mis besos y ser tu anhelo y por tu amor ser feliz Darte mi vida, darte mi amor y amarte con la pasión Darte mis besos y siempre quiero, darte todo mi corazón Sé tu consuelo y ser panero y ser de pie hasta morir Yo quiero verme en tu mirada, yo quiero ser Yo quiero estar como soñé, entre tus brazos mi querer Yo quiero estar como soñé, entre tus brazos mi querer Y yo quisiera, mi vida mía, hacerte siempre muy feliz Y yo quisiera, mi vida mía, tenerte siempre junto a mí Sé tu consuelo y ser tu anhelo y ser de pie hasta morir Yo quiero verme en tu mirada, yo quiero ser Yo quiero estar como soñé, entre tus brazos mi querer Y yo quiero estar como soñé, entre tus brazos mi querer Yo quiero verme en tu mirada, yo quiero ser Yo quiero estar como soñé, entre tus brazos mi querer Yo quiero estar como soñé, entre tus brazos mi querer Yo quiero estar como soñé, entre tus brazos mi querer Yo quiero estar como soñé, entre tus brazos mi querer Es la emoción de tus besos, la fuente que inspira en mi corazón, un concierto de amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu boca, fragante, rosada, quimera. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor en mi corazón, un concierto de amor. El capullo de una rosa subí, la falsación de la lluvia de abril, ha nacido esta canción para ti. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor, que adorna tu amor, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor, que adorna tu amor, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma, que adorna tu amor. busco para besar cuantas veces soñando como no sabes sentirlo cuantas veces llorando el día me sorprendió cual triste, ciego, errante siempre en busca de luz busco los labios me besen como me besabas como me besabas cuantas veces llorando el día me sorprendió como me besabas como me besabas como me besabas como me besabas que no tiene más peso que una flor en una flor debió de haber nacido y a veces se diría que su piel es un velo translúcido tendido sobre su filo cuerpo de clave y a través de su carne transparente como a través de un vaso de cristal se dirá se dirá y la cárcel la corriente de su sangre de púlpura luján se dirá y la cárcel la corriente de su sangre de púlpura luján junto a la reja de blanca selva el mar de estrella su veneno azul no como es que el sol nada vio de vuelo como con luz me volve a ser luz como con luz me volve a ser luz indecible anhelo de tener las alas de la amecracia que se eleva así desde tu visión de bajar el vuelo cruzar los aires y llegar a ti increíble anhelo de tener las alas de la amecracia de la amecracia se eleva así tancer en tu visión y levantar el vuelo cruzar los aires y llegar a ti a ti de la amecracia 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 La entrada de la noche, la entrada de la noche Y una luna mirada, no me desaparece Como el atardecer, así eres por ella cansa en el agua Como el atardecer, todos son tus ojos y tus labios me va a ir Quisiera sentir, tu regrado me llena a acariciar Estás en tus pasos, y en el atardecer Como el atardecer, así eres por ella cansa en el agua Como el atardecer, todos son tus ojos y tus labios me va a ir Quisiera sentir, tu regrado me llena a acariciar Estás en tus pasos, y en el atardecer Como el atardecer, así eres por ella cansa en el agua Como el atardecer, así eres por ella cansa en el agua Y tus labios me va a ir Quisiera sentir, tu regrado me llena a acariciar Estás en tus pasos, y en el atardecer Como el atardecer, así eres por ella cansa en el agua Como el atardecer, todos son tus ojos y tus labios me va a ir Quisiera sentir, tu regrado me llena a acariciar Estás en tus pasos, y en el atardecer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!